Hola amigos, espero que estén bien. Puta, qué lindo es el fútbol y qué pasión cuando se hace con respeto. Y en esto del fútbol, cada quien defiende su escudo y siempre se agradece que sea tal vez con argumentos o fundamentos. Yo no soy estadígrafo ni historiador del deporte, simplemente soy un aficionado al equipo de mis amores de toda la vida, desde que nací, sancarleño hasta la médula. Entonces hoy, en este partido, llevábamos meses esperándolo en el calendario, pues sabíamos que en estas instancias, a falta de dos partidos, probablemente se iba a definir nuestra clasificación o no. Y bueno, lo que les decía, cada quien defiende lo suyo, o por lo menos le parece que al escuchar prensa, afición en general, no sé, hay un ruido, se genera un ruido que uno dice, pero ¿será cierto o no será cierto? ¿O de verdad es que estoy pensando solo en mi equipo? Pero bueno, creo que no. Bueno, tres temas, tres cosas que se escuchan por ahí, por ejemplo, que San Carlos se cayó, que la planilla es corta, o que en un partido como hoy son los partidos que Zapriza saca por su ADN, porque es un equipo grande, que San Carlos no tiene con qué. En fin, empezando en orden, el tema de que San Carlos se cayó. Vamos a ver, en este primer punto, es donde uno entendería quizás, o podría darle la razón a algunas personas. Claro, el equipo venía con una enorme regularidad durante todo el torneo. En las últimas semanas, pues simplemente uno revisa el calendario y dice, claro, se perdió en Cartago y perdimos con Transporting. Si alguien puede hablar de caída, como le digo, se le entiende, pero sería una caída a nivel de buenos resultados. No comprendo a quien diga que la caída de San Carlos está confirmada por empatar en Punta Arenas y por empatar en Iberia. A ver, evidentemente no ha sido de los mejores torneos de ambas instituciones. Tal vez Iberia un poquito, sí, pero sabemos que son plazas dificilísimas y sacar puntos allá es sumamente importante. Sporting y Cartago, pues eso sí fue doloroso. Entonces, que alguien diga que el equipo se cayó a nivel de resultados, se entendería. Sin embargo, y ahí sí, por ser sancarleños, que de corazón, que vemos los partidos, los analizamos, la realidad futbolística de esos dos partidos es que San Carlos mereció algo más. Lamentablemente en el fútbol merecer no existe, tampoco el hubiera. Pero viendo la foto de la estadística final del partido, también lo comprueba. O sea, no fueron partidos para perder. Y futbolísticamente, ojo, futbolísticamente San Carlos, a mi humildísimo criterio, no se ha caído, no se ha caído para nada. Los empates en Iberia y en Punta Arenas, más bien son partidos de los cuales salimos fortalecidos. Cierro este tema con esto. Vacilando entre amigos, tengo varios que me dicen, desde que empezó el campeonato, bueno, San Carlos se va a caer, San Carlos se va a caer, siempre lo mismo con estos equipos y no sé qué. Y bueno, todavía estoy esperando la caída de San Carlos. Que repito, a nivel de resultados, no hay cómo ocultarlo, pero futbolísticamente, no, San Carlos no se ha caído. Y es más, las estadísticas hoy en día lo siguen demostrando. El equipo de mayor producción de fútbol en llegadas y ocasiones a gol, el equipo más goleador del torneo, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez en este punto es respetable o es entendible quienes así lo crean, pero no es que se haya caído a nivel futbolística, sí a nivel de resultados dolorosos. Paréntesis. Y acá son esas partes de los videos donde alguien puede decir, pero qué más raro este, si se cayó futbolísticamente o a nivel de marcadores, pues parece que es lo mismo, qué más da, pero no. No, ojo la diferencia. Caerse es caerse, es desplomarse. El equipo que después de que perdió un partido, se cayó, ok, se cayó, porque volvió a perder, volvió a perder, volvió a perder. Primero, eso no ocurrió. Y segundo, pero si no se cayó futbolísticamente, el fútbol te va a premiar. El próximo partido lo vamos a ganar, el próximo partido se vuelve a levantar, porque el equipo está constante, está regular. Un partido se puede perder por una y mil particularidades. Una expulsión, un penal, una mala decisión arbitral, un mal día, por qué no, pero el equipo no ha tenido ni siquiera un mal día. Siempre ha jugado bien, siempre ha dominado los partidos, incluidos estos dos pérdidas. O sea, esa es la diferencia. El equipo, alguien podría decir que se cayó, pero a nivel de marcadores. Futbolísticamente, si no se ha caído, no hay desplome, porque nos vamos a mantener jugando buen fútbol y el fútbol premia. Esa es la diferencia. Y así lo demuestra la tabla. Y así lo vamos a demostrar hoy, con la victoria que vamos a tener contra el deportivo Zapriza. Esa es la diferencia. Perder contra Cartago, eso sí es doloroso. El de Sporting no tanto, pero perder contra un equipo como Cartago, eso es increíble. El número dos, el tema número dos es que San Carlos tiene una planilla corta. Este sí lo argumento con un rotundo desacuerdo. ¿Por qué? Porque San Carlos, como le digo futbolísticamente, ha sido el más regular de todos los equipos del torneo para mí. Pero San Carlos, ¿se acuerdan? A cómo terminó el torneo pasado y empezó esto, que logró acumular, no lo tengo claro, sus 12, 13 partidos de manera invicta, que todo el mundo hablaba maravillas, ¿verdad? Pues era con esta misma planilla, con la misma planilla. Incluso hoy tenemos expulsiones y lesiones, pero en aquel entonces era la misma planilla y ahí no se hablaba de que teníamos planilla corta, más bien alababan el trabajo del profesor Luis Marín, que estaba haciendo un buen trabajo con penetración del equipo, que todos centraban y aportaban. Y resulta que ahora, unos meses después, donde se han dado algunos resultados adversos, entonces lo simple, ¿verdad? No me tomó el tiempo de analizar. Ah, es que San Carlos está cayendo en los últimos minutos y por lo tanto es por la planilla corta. Bueno, en aquella época era la misma planilla y también ganamos algunos partidos al contrario, o sea, en el último minuto. Entonces, no hay tal de planilla corta. Es una planilla, sí, bastante compenetrada, ajustada, pero no corta. Los que entran lo hacen bastante bien. Y bueno, prueba de esos que nos hemos mantenido en zona de clasificación, creo que desde la fecha 2. Entonces, ese argumento, no. Además, ahora sí, siendo tal vez un poquito San Carlos, San Carleño, con orgullo. Además, esta planilla, que muchos dicen que es corta, si lo fuera, ¿qué importa? Porque es San Carleño. Un equipo que juega con más del 50% de los titulares, con gente nacida en el Cantón, y que en total 16 jugadores de la planilla son San Carleño. Entonces, no, no, si lo fuera, si lo fuera, pues, ¿qué importa? Es lo que siempre hemos deseado como afición y como cantón, como seguidores de la Asociación Deportiva San Carlos. Y el tercer punto, que quizás es el más importante, acá tenía los tres puntos anotados, pero igual, bueno, ya, ya me lo sé. Que Zapriza, estos son los partidos que saca y que hoy va a ganar por su ADN, por su casta de campeón, que no sé qué, ¿verdad? Tal vez le haga un resultado, o sea, cierto, con otros equipos. Pero de repente, en la historia del fútbol, no solo acá, sino internacional, tal vez hay equipos que se le, ¿verdad? Se le atraviesan y se vuelven unos equipos inconados para ciertos equipos. Y me parece a mí que esa frase, que el ADN, esa prisa, y estos son los partidos que saca hoy contra nosotros, contra San Carlos en nuestra casa, a punta de eso van a sacar el resultado, con el escudo. Bueno, vamos a concentrarnos desde el momento en que San Carlos retorna a la máxima categoría, 2018. ¿Saben cuántos partidos se ha jugado entre San Carlos y Zapriza desde el 2018? Ah, el último que jugamos en el Ricardo Zapriza de este clausura 2024, que por cierto, nos empataron. Se han jugado 26 partidos. Ya en estos momentos muchos están pensando que la balanza está a favor de Zapriza, pero no. San Carlos ha ganado 8 partidos, Zapriza ha ganado 8 partidos, y tenemos 10 empates. O sea, más equilibrado, imposible. Entonces, esas frases de que Zapriza, de que ADN, quizás les resulte en otros compromisos contra otros rivales, pero la estadística nuevamente, y un argumento del 2018 a la fecha, con San Carlos no es así. Estamos parejos, en todo sentido. Entonces, no hay tal favoritismo, que con San Carlos eso no parece que no les ha resultado a ellos, etc. Y finalmente, tal vez hay un extra, también, repito, no soy estadística, por lo que yo recuerdo, porque yo soy muy aficionado a este equipo. También Zapriza-San Carlos, en enfrentamientos directos, del 2000 en adelante, y repito, a lo que yo recuerdo, no sé si recuerdan aquel equipo de Daniel Casas, que nos llevaron a nuestras primeras dos finales nacionales, 2010 y 2011. En esos años tuvimos una semifinal contra Zapriza, y una final contra Zapriza. La final nos derrotaron, punto para Zapriza, pero en aquella semifinal, nosotros los derrotamos, incluso ganando en la cueva, creo, y también creo, que por cierto, era la primera vez en la historia, que Zapriza perdía un partido en la cueva, cuando traía un marcador favorable, porque en San Carlos habíamos perdido 2 a 1. Fuimos a la cueva, y ganamos 2-0. Entonces, enfrentamientos, de ida y vuelta, vamos 1 a 1. Y la última, la última vez, de un enfrentamiento directo, ¿se acuerdan cuándo fue? Bueno, aquí está la respuesta, acá está la respuesta, 2019, nuestro primer título, nuestra primera estrella en el pecho, y, por lo tanto, el último enfrentamiento directo, punto para San Carlos. Entonces, por lo menos del 2000 a la fecha, en enfrentamientos directos, San Carlos lleva 2 a 1, ganando en el Deportivo Zapriza, repito, desde que, desde el 2018, que San Carlos retorna, 26 partidos, 8 victorias para cada equipo, total, 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 verdad, paridad, ambos equipos, en fin, con lo que me despido, es que hoy, va a ser la victoria, número 9, de la Asociación Deportiva San Carlos, en esta estadística, que les traigo, y, todo el mundo al estadio, esto lo hago, con mucho respeto, lo que les decía al principio, tratando de defender, o brindar argumentos, que puede, tal vez, hacer ver de que lo que la gente dice, no siempre es correcto, suerte a los morados hoy, suerte a mi equipo, al equipo de mis amores, y estoy seguro que San Carlos hoy, va a ganar, va a clasificar, y este simulacro, este golpe en la mesa, nos va a dar un salto de calidad, para enfrentar las semifinales, contra el que sea, ya estando adentro, vamos por la segunda estrella, como lo hicimos ya hace 5 años, en el 2019, vamos San Carlos, vamos muchachos, a ganar hoy, saludos a la afición sancarleña, y bienvenidos a los morados, que van a llegar hoy, al Carlos Rugal de Albares, nos vemos, vamos a ir, bienvenidos a los morados, vamos a ir, vamos a la gastronomía humana, vamos a ir,